Este lunes en el poblado de Alfredo Vladimir Bonfil fue inaugurada una casa de asistencia médica que va a venir a reforzar la salud de los pobladores, además de que se va a aplicar pruebas de COVID. En entrevista junto con varias instituciones de asistencia, el regidor con licencia Isaac Janix manifestó que estas casas de salud van a tener un importante papel en las colonias más necesitadas para que llegue la ayuda. Es un proyecto social que lleva la regiduría decimoprimera, la cual encabezo y afortunadamente con el apoyo de mucha gente, muchos voluntarios, estamos poniendo a abrir estas casas de salud en donde tendremos doctores que estarán dando consultas de manera gratuita a todos y cada uno de los vecinos de las diferentes colonias en donde vamos a estar. Estamos aquí en Bonfil, pero también ya abrimos el día de hoy en Cunamaya, también en Valle Verde y en la colonia México. Lo que se espera es que estas casas de asistencia apoyen a la población y qué mejor lugar que en las mismas zonas irregulares. Lo importante y la intención es que pueda tener acceso los grupos más vulnerables a estas consultas e incluso si tienes algún síntoma de COVID, el doctor va a definir si te hace una prueba gratuita, las rápidas, para que tengas más o menos una certeza acerca de los síntomas que tú tienes. Entonces, la intención es invitar a todos los vecinos para que asistan a estas consultas que son gratis. El día de hoy estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde y así será lunes, miércoles y viernes aquí en esta casa de salud de Bonfil. ¿Qué tan importante es la salud para los cancundenses, señor? Y bueno, pues bueno, eso viene a contribuir de manera importante, ¿no? Sí, es muy importante que todos estemos conscientes de que hay un rebrote en el país. Ya en 20 estados de la República han retrocedido en el semáforo epidemiológico. No queremos que esto suceda en nuestro municipio y por eso tenemos que nosotros los que estamos en gobierno hacer lo que esté en nuestras manos para poder prevenir este rebrote que, pues, esperemos no llegue a Cancún. A su vez, Ecarina Coatatiónla, de Organizaciones de Ayuda Comunitaria a nivel internacional, dijo que estas casas serán de suma importancia donde se deben de tomar las medidas necesarias contra el COVID. Estamos aquí porque es muy importante tener respuesta a esta pandemia y todo empieza por la comunidad. Es parte de mi proyecto hacer respuestas a incidentes y he viajado por muchos lugares del mundo y Cancún es uno de los lugares muy importantes donde nos unimos con la comunidad, con el gobierno y el sector privado para responder a esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Esto es un trabajo en equipo y se trata de que todos podemos contribuir, desde las personas individuales usando mascarilla y manteniendo la distancia, el sector privado ayudándonos con donaciones, los médicos que también dan de voluntario su tiempo. Con imágenes de Eduard Ríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.